Otra maqueta de Tamilla. Salió en el año 2002. La que tengo yo ya tiene el precio en euros. En esta época los únicos T54 o T55 eran los de ESCI y esto fue un gran paso adelante. Aún así, son sólo 5 grapas, las dos piezas del casco y las cadenas de goma. Nada que ver con lo que vino después, 10 o 15 años más tarde con tacón o sobre todo con miniart. Esta no la empecé hace 30 años como otras, pero si lleva bastante tiempo parada en la estantería por culpa de un accidente. Como tantos vehículos soviéticos de mi colección, lo estoy haciendo del ejército de Alemania del Este, del NVA. Este país no tenía permiso de la Unión Soviética para fabricar armamento pesado. Pistolas y fusiles de asalto sí, pero ya las ametralladoras ligera tipo RPK las tenía que comprar a la URSS o a Rumanía. En este caso este T55 era de fabricación checa. Hoy tenemos este modelo que va perfecto para esta versión, pero para transformar al modelo alemán de procedencias checa hay que hacer las modificaciones que voy a comentar. Todo lo que no es verde son modificaciones. Quizás lo primero que salta a la vista es el cañón metálico de la marca RB. Una modificación algo innecesaria, porque el que trae la maqueta no está nada mal, pero le añade un pequeño plus. La siguiente modificación necesaria para ser un vehículo de fabricación checa es la parte del motor. Para simplificar lo he representado cerrado, con sus portezuelas hechas en plasticard y sus características, anillas circulares hechas en alambre de cobre. Para hacer toda esta zona me ayudé de la maqueta de tacón, que podéis ver en este canal. Todas las conducciones de combustible y sus conectores están fabricadas con hilo de plomo y lámina de estaño. Estos vehículos tuvieron diferentes programas de modernización. Y en esta versión de los años 70 ya se habían recibido nuevas cadenas. Cambié las que traía la maqueta y la rueda tractora por unas de mini art articulables. Y aquí ocurrió el accidente. Dejé caer un bote de pegamento y todo el tramo inferior quedó pegado. Esto me desanimó e hizo que abandonara la maqueta. Aunque ahora que lo veo no es para tanto. Hay cosas peores y por suerte el pegamento no llegó más lejos. Ahora que estoy entretenido poniendo esta escotilla, aprovecho para recordaros que si os gusta el mundo del modelismo, si os interesan mis vídeos, no os olvidéis de darle al me gusta, suscribiros y activar la campanita. En el otro lateral donde cayó el pegamento hay que hacer unos flotadores para el vadeo de los ríos. Estos elementos irán pintados en blanco y rojo y van a dar un interesante contraste con el verde plano del resto del vehículo. Pero mi favorito de esta zona es el cubo que está escondido bajo la chapa. ¿Qué es un tanque alemán sin cubito? Pues es inconcebible. Otro de los elementos únicos del NVA son los cuatro calzos para el transporte en tren, que van en la zona de alrededor del tubo de escape. Más común con otras versiones son las herramientas almacenadas bajo el anillo de la torre. Las palas son sobrantes de otras maquetas, pero la sierra y la palanca son de construcción propia. Justo detrás del snorkel checo hay un perfil metálico en L, que recorre el vehículo de lado a lado. Y solo los he visto en los T55 del NVA. Desconozco su utilidad. Curiosamente, el característico tronco de los vehículos soviéticos no recuerdo verlo en los alemanes. Tengo que hacerle la luz de convoy, también exclusivo del NVA. En esta zona hay que poner unas U y los cables de arrastre que llegarían hasta aquí, donde hay que poner los topes. En el guardabarros hay que poner los helabones de repuesto y en la parte de atrás hay que añadir otra caja para la bomba del combustible. La maqueta trae solo una y son simétricas. Tengo localizada una sobrante de otra maqueta. Si hago estos detalles y no me enredo, cosa rara, creo que quedaría lista para pintura. He dicho que no me enredo, pues ahí voy. En algunas fotos veo que alrededor del cañón hay un cable para sujetar vegetación para el camuflaje. Va atado a la base del faro infrarrojo dando vueltas hasta el extremo. Según lo enrollo pienso que tendré que imprimarlo con el Mr. Metal Primer y que pintarlo va a necesitar de pincel bien punteado y buen pulso. Un buen modo de reconocer un vehículo alemán es ver la luz de convoy. Si la lleva y es de postguerra, es del NVA. Iba a usar este sobrante de un swing wagon, pero tiene cuatro luces y necesito uno de cinco. La solución es modelarlo e imprimirlo en 3D. Uso el programa Blender 3D y una impresora Elego Mars. En poco más de media hora la máquina me ha hecho seis piezas. El protector de la luz lo he hecho con un perfil de Evergreen de dos milímetros y medio. La pieza de resina la pego con cianocrilato negro y añado unos círculos de plasticard para representar la distribución eléctrica y algún tornillo de Meng. Antes de pegarlo hay que quitar el faro que trae de la versión normal. Como suele ocurrir estas cosas, mejor haberlas sabido antes, en vez de andar arreglando ahora. Y sí, lo pego aquí. Está complicado manejarse con los dedos, mejor unas pinzas y hay que tener la precaución de que el snorkel no impida su visibilidad. Ya que estoy en la zona, la caja de la bomba de combustible va a agradecer ponerle unas palometas. Retiro lo que traía y taladro, como siempre, bastante asustado. No sea que se parte la broca. En el hueco pongo una palometa. Creo que es de bronco. Le dejo bastante vástago para que quede perpendicular. Para la lengüeta de cierre, otra palometa. Pero esta de sólo un ala. El soporte no es el correcto para esta versión. Esa tira hay que quitarla. En realidad iría en la zona más pegada al casco. Así que aprovecharé esta pieza para volverla a pegar más hacia adentro. El modo en que queda fija la caja está un poco simple. Unas tiras y algún tornillo la mejora. Al otro lado hay otro que falta en este modelo. Tengo uno sobrante, creo que del T55 AM2B de Tacom. Tendré que rellenar esas entradas y el agujero de abajo. Además de las modificaciones que ya le he hecho al otro. Al hacerlas con la caja sin montar, las modificaciones han sido mucho más cómodas. Al hacer modificaciones consulto muchas fotos. El vehículo que está en el museo de Munster es perfecto para ver estos detalles. Como por ejemplo, que esos cuatro tornillos sobran y en su lugar hay un taco metálico y un único tornillo mucho más grueso. Aprovecho un par de eslabones para hacerlos de repuesto, aunque hay que trabajarlos un poco. Con unas tiras de plasticard y unos tornillos de men, hago el sistema para sujetarlos al guardabarros. Diferente del sistema soviético, hay otra modificación a hacer y es común a cualquier eslabón de cualquier vehículo. Es taladrar uno de los lados e insertar un pasador en el otro. En este caso con un taladro y una varilla de 0,6 milímetros. Aunque la varilla debería ser de sección hexagonal, pero no se lo vamos a contar a nadie y quedará entre nosotros. Antes de poner los cables de arrastre hay que arreglar unas cuantas cosas para empezar a rellenar los huecos donde iban las piezas. Uso mi masilla favorita, la vieja verde de Squadron. Ya no se fabrica. Sacaron un moco inútil llamado NIN Fórmula. Cuando se me acabe el tubo, pues adiós. Si aliso con un poco de pegamento me ahorro lijar esta zona. En esta zona van un par de U. Las hice hace tiempo y no lo recuerdo, pero tienen toda la pinta de que las he reciclado de un viejo King Tiger de Tamilla, retocadas con algo de plasticard y tornillos. Antes de pegarlas hay que buscar la posición correcta, siguiendo la diagonal de la zona. En principio pensé en usar unos cables de Eureka XXL que están bastante bien, pero usar los que trae la maqueta va a ser divertido. Comienzo taladrando el hueco, que viene pensado para usar un cordón textil. Uso una broca de 1,3 milímetros y le inserto un cable de freno de bicicleta, que he destemplado para que sea más fácil cortar y adaptar a la forma. En los extremos del cable hay otro cable mucho más fino, enrollado, ocupando como medio centímetro. En las fotos se suele ver bastante deteriorado, con trozos sueltos o deformados, de modo que no hay que forzarse demasiado en la perfección. Siguiendo con el detallado, en el interior hay un disco de unos 2 milímetros de diámetro y 0,25 de grosor, que hago con el sacavocados, pero también podría haber usado el nuevo Punch and Die que me he comprado. Para cerrar la sujección hay un pasador con un muelle, enrosco un alambre muy fino sobre una varilla de 0,5 milímetros y le hago el tope con un pequeño disco de 1 milímetro de diámetro. Antes de pegar hay que taladrar el lateral para una unión más firme. Mejor hacer la soldadura del gancho antes de pasar el cable por aquí, luego será más molesto. Suele usar la masilla verde de Green Stuff con las maquetas de plástico de color claro y la epoxy de tamilla con las que son de plástico oscuro como ésta. El fleje para mantener bajado el guardabarros viene en relieve, pero la proyección hacia adentro no está. Hay una parte que molesta y rascando con una cuchilla lo elimino. La parte que falta la hago con un alambre doblado siguiendo la forma del guardabarros y lo pego con cianocrilato negro. Como veis milagrosamente cae donde debe quedar. El pestillo para sujetarlo arriba tampoco está presente. Le estuve dando vueltas a hacerlo con plasticard, pero como veis vuelvo a usar la impresora 3D y el programa Blender. Desde luego esto ahorra mucho tiempo y da mucha libertad creativa. Ya me gustaría que sacasen una resina que se pueda pegar con el pegamento de maquetas, pero de momento hay que seguir trabajando con el ciano. El pestillo tiene una arandela en el extremo por donde se tira para abrirlo. Enrollo un alambre fino alrededor de una broca haciendo una especie de muelle y la corto longitudinalmente con una cuchilla. Y además pues las paso canutas para poder pegarla en su sitio. Para dejar el guardabarros arriba, el pestillo encaja en una pletina soldada, que hago con plasticard de 0,25 milímetros y un agujero de medio milímetro. ¿Veis el pegote de BluTac? En verdad no es necesario. Lo uso para ayudarme a hacerlo con la cámara en medio. También la broca. La he insertado en el hueco donde irá el cable y lo hago para manipular la pieza más fácilmente. Normalmente primero preparo el cable completo, pero esta vez comienzo por pegar los extremos. Ya que estoy, añado alguna soldadura con masilla epoxy. La textura en esta zona se suele ver en paralelo al suelo. Ya con todo bien seco, me atrevo a hacer pasar los cables por los ganchos y por último pegarlos a los extremos. El ciano siempre tan indómito. Me da mucha envidia cuando veo a Kovac o a Lucas usarlo con tanta soltura. Las piezas de cierre de los ganchos están mal situadas. Hay que tapar los huecos con masilla y pegarlas más abajo, en su posición correcta. Al lado de la cabeza del otro cable, hay una pletina con dos palometas. Lo pego con cianocrilato y ajusto las vueltas de alambre fino. Este cable suele ir a los ganchos de la parte posterior, pero lo he visto en fotos sueltos sobre el motor. En el lateral, entre el cajón y el casco, he hecho un depósito alargado con su tapón. Supongo que para él limpia cristales y esta tira metálica de las que desconozco la utilidad. También este machiembrado. Con estos detalles listos, comienzo a tallar los canales de las soldaduras como de medio milímetro de ancho. Con el montaje tan avanzado, hay peligro de estropear algo con la cuchilla o al agarrar la maqueta. Este tramo largo es fácil de hacer, usando como guía el borde superior de la chapa frontal de blindaje. Pero no tenemos que confiarnos e ir poco a poco. Para limpiar y generar una superficie de mejor adherencia, repaso el canal con pegamento líquido. Justamente hoy he visto un vídeo en el que alguien lo hacía con alcohol isopropílico. Yo eso no lo he probado. No recuerdo si os lo he comentado en este vídeo, pero desde luego lo he hecho en otros. Mi masilla favorita para las soldaduras es la verde, pero en las maquetas de colores oscuros, por mis problemas de visión, prefiero usar la epoxi de tamilla. Normalmente la posiciono con un pincel de goma, pero me está gustando usar un palillo de dientes, que además se puede humedecer para evitar que la masilla se pegue. La texturizo con la herramienta artesanal que hice con una chapa doblada en U. Tampoco nos volvamos locos. Esta zona va a quedar oculta. Porque encima va una tubería para los cables de los faros. A escala lo hago con un hilo de plomo de 0,7 milímetros. Sale del casco y lo taladro con cuidado, porque estas brocas baratas se parten con mucha facilidad. Está el tramo que baja hasta el faro, que en teoría está conectado con el otro, que sale del casco y discurre sobre la soldadura, haciendo una curva hasta las luces de posición. Por suerte, la unión de las dos tuberías queda bajo una pequeña chapa que hago con plasticard. Quedan un par de cosas. Todas las tuberías de alrededor de la escotilla del conductor, la base para su visor, nocturno, o las palometas que cierran los cajones del lado izquierdo. Diferente del modelo soviético. Esto o lo hago fuera de cámara o va al próximo episodio, que estará dedicado sobre todo a la torre. Aunque sospecho que cuando desmonte las ruedas me encontraré alguna sorpresa. Pero esto acaba aquí. Que los vídeos del Tiger me han durado horas y no quiero aburriros. Y ya sabéis lo que dice el refrán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.